Ubicado sobre el pasaje superior de la avenida Francisco Piria, en Piriápolis, se encuentra el hotel Terrazas del Puerto. Este magnífico hotel nos permite disfrutar de una panorámica excepcional que cada jornada nos regala atardeceres tan cambiantes como sorprendentes para sus privilegiados visitantes. Posee 30 habitaciones con baño privado, kit de baño, frigo bar, TV cable, teléfono, DDI, ventilador de techo y calefacción. Música Música El hotel además posee cocheras techadas. 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 Cada uno de los espacios en terrazas del puerto reflejan un cuidado especial combinado de manera armoniosa con calidez y modernidad. Nuestra filosofía es ofrecer alta calidad permitiendo de esta forma que disfruten de una estadía que los invite a regresar a Piriápolis siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!